Bueno, ¿estás lista? Primero, quiero empezar cepillándote el pelo Y bueno, cuéntame, ¿con quién vas a la fiesta? Ah, ¿sí? ¿Y dónde es? Guau, vale, sí, bueno, te cae un poquito lejos, ¿no? Bueno, estoy segura de que lo vas a pasar genial No, por mí no te preocupes No, muchas gracias Te agradezco la invitación Pero yo voy a una fiesta que hacen mis compañeras de trabajo Pero es unos días antes Así que no te tienes que preocupar Porque vaya a estar ocupada para finarte ese día Por cierto, tu pelo sigue tan precioso como siempre Me tienes que contar tu secreto Porque es espectacular lo bien cuidado que lo tienes Ahora, déjame que te haga un pequeño masaje Es muy importante Es muy importante Dedicarse algunos minutos a una misma A relajarse Y a disfrutar el momento Aquí Por esta zona es muy relajante Que sí Y por la zona de la nuca Y por la zona de la nuca También viene muy bien También viene muy bien para la circulación Sí Así permite que el riesgo sanguíneo Llegue a la zona capilar con más fuerza Y así el pelo crece más Vale, pues ahora déjame que humedezca un poco tu pelo De esa manera Será un poquito más fácil peinarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya tenemos todo el pelo desenredado y el cuero cabelludo relajado, vamos a pasar a hacer el peinado. Vale, no te muevas ahora que voy a hacer la línea y no quiero que me salga torcida. A ver así... Vale, un poquito más por aquí. Vale. Vale. Así. Perfecto. Vale. 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 Perfecto. Dicile. 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 Mmm. Perfecto. Let's go. Dicile. Vale. Pues. Yo diría que hemos acabado con tu peinado. Al menos con la parte de los moños. Y creo que han quedado fenomenal. Me encanta, quedan super cute. Y con el resto del pelo suelto queda bastante sexy también. Estás guapísima, te queda super bien. Falta el toque final. Decorarlo. Dijimos una pintita por moño, ¿verdad? Una por aquí. Y la otra. Por aquí. Perfecto. Te apetece que te ponga unas arañitas por la cabeza también. Sí. Vale. Van a quedar genial, verás. sí. Ahora. Una por aquí. Por aquí. Wow. la verdad es que están quedando incluso mejor de lo que imaginaba perfecto tengo que decir que me encantan bueno, ¿qué tal la experiencia? ¿te ha gustado y te ha resultado relajante? que bien, me encanta sabes que cuando me visitas me gusta tenerte bien mimada bueno, yo creo que el peinado te ha quedado genial, te veo guapísima pero déjame que te enseñe, ¿vale? he traído este espejito para que te puedas mirar así que toma, a ver, ¿qué te parece? te encanta, lo sabía bueno, estaba claro que habías venido a pedirme consejo a mí porque sabes que tengo mano con estas cosas qué bien, pues me alegro muchísimo de que te haya gustado sí, bueno, pues ahora sigamos disfrutando de nuestro chocolate caliente si quieres te puedo poner un poco más sí, ese está calientito, dentro yo probablemente ya se ha enfriado vale, pues dame un segundito que voy a ir a la cocina y así traigo unas galletas, unos dulces ¿te apetece? genial, ponte cómoda ponte cómoda y ahora mismo vuelvo